Está llegando a nuestra redacción en este momento documentos, porque Ninel Conde de nueva cuenta perdió la demanda de la custodia de su hijo Emanuel. Otra instancia. Giovanni Medina la volvió a ganar. Está bien fuerte lo que dice aquí, porque ahora Giovanni se mete durísimo incluso en contra de la hermana de Ninel. Ok, aquí la tengo, aquí la tengo. Fíjate, dice, no obstante, la negativa de la hermana de la progenitora Marisa Herrera Conde hacia nuestro hijo, al parecer, tiene una discapacidad física que le quita fuerza en sus brazos y lejos de ser un apoyo en los cuidados de nuestro hijo. Sé que también requiere de atenciones del personal de la casa por dicha discapacidad, lo cual, dicho sea de paso, ocasiona que no atendiera al menor, por lo que regularmente se la pasaba viendo la televisión en la recámara de la demandada o de su sobrina, Sofía Telch Herrera, la hija de Ninel Conde Herrera, que procreó con Ari Telch. Híjoles, otro golpe para... Pero espérame, aquí hay... ¿Qué más? ¿Qué es? Es todo el documento que va a llegar. Lo está acusando de abandono de Manuel, que no le da de comer, que se pone mal. Déjenme revisarla. Vamos a revisarla y... Pero estos argumentos han sido validados, es decir, tomados en cuenta para una instancia más a favor de Giovanni. Podemos ganar. Sí, lo tenemos solo aquí, solo aquí, en ningún otro lugar, en ningún otro programa. Y llegando. Lo tenemos, nos acaba de llegar en este instante al pool, a la redacción de primera mano. Y en breves instantes, usted, antes que nadie, sabrá lo que Giovanni Medina acusa a Ninel Conde, entre otras cosas, de hacer fiestas con homosexuales en su casa y que eso es nocivo para el niño. Lo tenemos. Lo tenemos aquí en esta demanda. Oye, pero a ver, es que aquí me brinco una duda. ¿Le pagaban a la hermana para que fuera...? Aguántame tantito. Porque hay que recordar, nada más hay que recordar que sacamos un video aquí en donde supuestamente, a donde Giovanni trataba a malar a la hermana a Ninel también. Nada más. Ahorita vamos a eso. Déjame leerla todo para explicárselo, explicarlas bien. Lo que estás diciendo, Gustavo, es muy fuerte. Porque si no lo explico bien, o sea, si no la ni siquiera la entiendo yo para explicárselo a la gente, pero nos acaba de llegar, pasen la voz. Así es. Otro revés de un juez en contra de Ninel Conde y una vez más separan a una madre su hija. Continúe.